hola amigos estamos de vuelta con otro nuevo vídeo de nuestro canal Mayra y las chapinas hola 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 bueno pues sean ustedes muy bienvenidos a otro nuevo vídeo acá tenemos a don pepino como pueden ver lo vamos a asesinar bueno pues esto va a ser una ensalada una ensalada de pepino solo que el pepino es dulce como pueden ver en casa de su Heidi cultivan pepino si ya lo vieron en los vídeos no sé si ustedes ya se dieron cuenta verdad que ella tiene allá verdad su lugar donde ella siembra lo que es pepino y bueno ustedes se dieron cuenta verdad todo lo que ella cultiva allá en su casa entonces como ya hay pepinos vamos a hacer una ensalada vamos a asesinar un pepino va vamos a hacer una ensalada de pepino vamos a asesinar a don pepino o sea que don pepino estaba en casa de doña su Heidi doña Julia quería comer a don pepino bueno como pueden ver aquí las compañeras se quieren comer a don pepino dice lo vamos a pelar al pobrecito bueno Juli que nos tienes para don pepino que comentario comentas lo que esta pensando es que pobrecito dirá lo que lo va a comer pobrecito para después se lo va a comer pues la verdad que si espero que les guste este vídeo que comenten que se suscriban y denle like y Melisa esta pensativa cuando un pepino no ella esta pensativa verdad y diraba como me lo voy a comer como me lo voy a comer eso dirá ella bueno como pueden ver ese es un pepino dulce si es un pepino dulce porque los otros pepinos son mas pequeños si y ese como es dulce es mas grande si 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 usted gusta compañero lo puede enfocar miren es un hermoso y delicioso pepino bueno don pepino va pero ya no va a ser don pepino va pues porque este ya va ya esta mas adelante que atrás así lo vamos a y bueno Suhael que nos comentas sobre la cosecha que tiene en su casa pues noya Mayer ya contenta porque ya se va a comer un pepino es la primer cosecha de Suhael les cuentan que es el pepino más grande que tenía su jefe había un chiquito pero Julia quería más grande o sea que a Julia solo los grandes les gustan los grandes pepinos vaya pero no piensen más luego que yo estoy hablando normal los pepinos grandes les gustan su jefe y yo ese pepino no te pensaba en la canasta de la bicicleta hombre la bicicleta bueno piensan mal y será que se lo van a terminar bueno doña Mayra será que nos puede mostrar lo que son las semillas del señor pepino miren qué hermoso pepino pepino y eso que tiene ahí qué es lo que tiene ahí adentro son las semillas y el corazón es el corazón y Eliza te pensas comer el pepino verdad ajá y qué palabras nos tienes para comentar sobre el pepino que te vas a comer pues lo siento mucho por eso bueno como pueden ver su jefe ya trajo el balde donde se va a echar el pepino bueno como pueden ver Julia ahorita por el momento va a exprimir el limón lo vamos a hacer juntas juntas inseparadas o sea que eso ahí le tienen que quitar la pepita verdad así solo así no se puede ir va porque no vamos a comer pepitas verdad bien porque tienen que llevar pepitas de ayotes a quiénes se les está haciendo ya agua a la boca sí a Eliza solo mírense a Eliza como se mira como quien dice apúrense 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 sí la verdad que sí se ve muy delicioso fíjense que ya más antes habíamos comido verdad pepino pero no tan grande como este la verdad este sí es enorme lo que pasa es que estaban bien abonados ya su Heidi los abona ya su Heidi los abona mucho su Heidi cuántas veces los has fertilizado más que todo dos veces cuántas veces le has echado abono pues no pensé mal dos veces su Heidi está feliz usted la verdad está feliz el día de hoy porque se va a comer viste un hermoso bueno compañeros como pueden ver doña mayra comenten como como es lo que asesinó doña mayra a ver cómo se porta con don pepino por un asesinato fue que falleció don pepino que se lo van a comer las compañeras si si como pueden ver verdad le sacamos la semillas verdad porque no puede no puede comerse solo así eso verdad hay que quitarle la semilla fíjense que es muy bonito vivir acá verdad en el campo en el campo en el campo en el campo porque en el campo porque la verdad se puede se puede cosechar de todo verdad si si pues si de todo se cosecha ni amagra si la verdad que si si como pueden ver ya ya sufrir ya está haciendo la ensalada ya le echamos pepita limón y sal todo lo están echando si como pueden ver ahorita le vamos a mostrar como es que está quedando Antonio dice apúrense porque ya no aguanta la vaca donde comerme a don pepino bueno Julio y que vas a comer pino la verdad me da lástima se mataron a don pepino pero lo vamos a comer con su Heidi pero yo he hecho un pacífico que se retrasa su Heidi como ustedes entonces por el día de hoy por convivir con el pepino con nosotros pues salir va oh si echaron la pepita listo los dos vamos a rechar si bueno como pueden ver doña Mayra ya casi está terminando de partir el pepino bueno como pueden ver ya está vamos a escuchar esto va porque no creo que aguantemos a comernoslo todo es mucho es mucho porque era demasiado grande ahí está como pueden ver ya está ahí la ensalada y una lo van a probar vean como quedó como pueden ver miren a su Heidi como se siente Julia la probó primero la chica de sabor tiene bueno apruebenla ustedes dirán yo no dice la Julia mmmm delicioso esta calidad mmmm no está muy delicioso bueno aquí dejamos nuestro video de nuestro canal Mayra y las chapinas espero que les guste y comenten como fue que asesinó doña Mayra al señor don pepino jajaja la verdad que sí está muy delicioso y la verdad a todos los que nos ven verdad las bellas acciones para todos un saludo cordial nos vemos a la próxima nos vemos al próximo video y suscribanse a nuestro canal de Mayra y las chapinas esperamos que les haya gustado verdad chau hola adios hola hola